Pues mi Vanessa Alfonso López, el tesoro de su familia Oye, mi hija escalante, que sabrosura Mis amigos, si te estoy delirando, que ya tengo Mi fiebre como en doscientos, no lo niego, sigo convulsionando Que deliro, mi fiebre y amor por dentro Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi chica ideal Porque es que ya encontré, tengo mi terrocito de azúcar Ya yo tengo mi margar de fruta, tengo mi ángel guardián Ella es la mujer que dio sentido a mi vida Me sube la adrenalina con su aroma de mujer Me vuelve loquito con tanta ternura Baja mi temperatura y mi razón de ser Miren como estoy de feliz y contento Miren como estoy de emocionante de alegría No me cambio por nada, en estos momentos Contigo yo me cambio una lotería Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi chica ideal Porque es que ya encontré, tengo mi terrocito de azúcar Ya yo tengo mi margar de fruta, tengo mi ángel guardián Emilio Múñez, escucha la cumbia de mi tierra Exclusivo en Vallenato del Pueblo.com ¡Combable Juan Manuel Barraza! ¡El futuro te espera! Yolanda, Andrea, como te quiero, maldita Sofía, Cervantes, como te quiere mi compadre Mis amigos, también estoy afiebrado Qué deliro, mi fiebre de amor por dentro Yo estoy ni un niño, me dejando un cumpleaños Soy el hombre más feliz del universo Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi chica ideal Porque es que ya encontré, tengo mi terrocito de azúcar Ya yo tengo mi margar de fruta, tengo mi ángel guardián Ella es la mujer que dio sentido a mi vida Me sube la adrenalina con su aroma de mujer Me vuelve un poquito con tanta ternura Baja mi temperatura y mi razón de ser Miren como estoy de feliz y contento Miren como estoy de gustante de alegría No me cambio por nada en estos momentos Contigo yo me llame una lotería Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi chica ideal Porque es que ya encontré, tengo mi terrocito de azúcar Ya yo tengo mi margar de fruta, tengo mi ángel guardián Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi chica ideal Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi margar de fruta, tengo mi ángel guardián Porque es que ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas Ya yo tengo mi membría naranja, tengo mi membría naranja Ya yo tengo, la princesa de mi cuento de hadas